Sí, a partir del primero de marzo empezamos la toma de solicitudes de estas ayudas que las damos dos veces al año. Las vamos a dar ahora en marzo y en noviembre se suelen repetir. No solo le damos ayuda social, son montos de 2.500 pesos para el que lo saque por primera vez y 3.500 para el que ya haya tenido antes. ¿Los requisitos para quien saca por primera vez son iguales a los que ya sacaron en otro momento? Sí, los requisitos nosotros pedimos el DNI, del titular del medidor y el último resumen de energía. Después se va a evaluar el cumplimiento que tuvo en el último año con el pago del resumen y se le pide un mínimo de 50 kilovatts de consumo de energía. Esos son los requisitos fundamentales. Esos son los fundamentales que se evalúan después del momento de aceptar o no el préstamo. Exacto. Con la otra ayuda social, digamos, ¿cómo fue? ¿Hubo mucha gente que vino a solicitarla? Se suelen mover siempre bastante ya que son accesibles los préstamos. Ya hace bastante que se viene haciendo y, bueno, la gente ya tiene conocimiento, sí. Pero sí, todos los años, por lo menos en marzo y noviembre, se toman bastantes solicitudes. Esto sería como una ayuda para el comienzo de clases, para los gastos extras que genera el comienzo de clases, ¿no? Sí, exactamente, porque no son montos muy grandes, son a pagar en 10 cuotas, 3.500 pesos, como decimos recién, para el que ya lo ha podido sacar y 2.500 para el que lo saque por primera vez. Por lo general son destinados a esos... Ese sería el fin, digamos. Exactamente. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces, a partir del primero de marzo, entonces, ¿pueden venir a solicitarlos? A partir del primero de marzo, en la oficina de la Mutual, aquí en Covilros, ya vamos a estar recepcionando los solicitudes. Las primeras ya saldrán a las 48 horas, van a poder retirar los fondos. Ese es el tiempo, el tiempo estimado, 48 horas. Sí, por lo general vamos dando entre 20 y 25 préstamos por día, porque siempre es mucho caudal el que se suele tomar y por ahí no se puede atender a todos en un solo día. Claro. ¿El horario bien temprano de la mañana para que vengan a hacer escuela temprano? Sí, a partir de las 7 ya vamos a estar recepcionando las solicitudes hasta el horario de cierre de puertas, que es 13 horas. Exacto. Recordamos entonces los requisitos fundamentales para que lo tengan en cuenta. Requisitos fundamentales es el fotocopio de NI y el último resumen de energía de Covilros. Y estar al día, haber estado al día durante 12 meses. Exactamente. Por eso decimos que es un premio para el socio que tuvo buen cumplimiento con el pago de los resúmenes. Exacto. Y lo mismo para quien lo pide por primera. Exactamente. Para el que lo saca por primera vez, exactamente lo mismo, se analiza de la misma forma. No hay... La única diferencia es el monto que puede sacar. Es lo único. Gracias. Muchas gracias. Gracias.